Soy Agustín Grijalva, soy abogado, profesor de posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad Andina y también de Derechos Humanos en la Universidad Católica del Ecuador. Yo quisiera llamar a la reflexión sobre la relación entre derechos de la naturaleza y derechos humanos. Creo que por la forma como vemos a la naturaleza, no nos damos cuenta que al no respetar los ciclos, las estructuras, el funcionamiento de la naturaleza, de los ecosistemas, pues afectamos realmente no solo a la naturaleza, no solamente que irrespetamos y dañamos la vida presente en los ecosistemas y en los animales y otras especies, sino que además, siendo todo esto valioso por sí mismo, afectamos también nuestros propios derechos, nuestra propia vida. Un ejemplo muy claro de esto, me parece, fue justamente la pandemia del COVID, ¿verdad? Porque, como recordaremos, esto tiene un origen zoonótico. Esto quiere decir que ese virus proviene de una manipulación totalmente inadecuada de los animales, sea a través de investigación en los laboratorios, sea a través de los mercados donde estos animales, digamos, eran vendidos para ser consumidos. Todo esto es lo que luego a la humanidad le trajo este tremendo problema del COVID. Entonces, fíjense, este es un ejemplo en el cual se ve como la falta de respeto a los derechos de los animales, a los derechos de la naturaleza, incidió de una manera tremenda en la salud humana y en la vida humana. Por eso, incluso la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de Naciones Unidas hablan ahora de una sola salud. No es que por un lado está la salud de la naturaleza y por otro lado la salud humana. Hay una sola salud, dice la Organización Mundial de la Salud. Y los humanos no podemos aspirar a tener y a ejercer nuestro derecho a la salud si la naturaleza misma no es saludable. Entonces, a mí me parece que esto es una idea fundamental que implica que tenemos que ver de una manera más ecológica a los propios derechos humanos. Tenemos que avanzar hacia una ecologización de los derechos humanos y también tenemos que entender a los derechos de la naturaleza como algo que puede complementarse y debe complementarse con los derechos humanos. No es que los derechos de la naturaleza tienen que estar por sobre o en contra de los derechos humanos, sino que pueden ser complementarios. Fijémonos, otro ejemplo muy claro para mí es el derecho al agua porque tanto las otras especies vegetales, animales, como los seres humanos requerimos del agua. El agua es como, digamos, realmente el flujo vital que todos los seres vivos requerimos en este planeta. De manera que tanto humanos como no humanos requerimos agua debe protegerse por tanto este derecho al agua y viéndolo de forma integral, de manera que veamos las relaciones entre derechos de la naturaleza y derechos humanos. Termino con otro ejemplo para la reflexión de todos ustedes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los riesgos, los desastres naturales. Muchas veces los seres humanos contribuimos a empeorar desastres naturales por falta de prevención, falta de planes, incluso de recuperación, de restauración, de reconstrucción. Allí también creo que tenemos que complementar entonces el respeto que le debemos a la naturaleza para que estos desastres naturales no afecten de manera agravada los derechos humanos. Este es otro campo en el que yo veo esta complementaridad necesaria, objetiva, entre derechos de la naturaleza, respetar a los ecosistemas y a quienes los integran e incluso los propios derechos de todos los seres humanos. Muchas gracias. ¡Gracias!